Sin darnos cuenta, uno va como escribiendo capítulos de la historia junto a gente valiosísima, pasa mucho que uno vive acostumbrado a tener gente brillante, genial, a protagonistas de la historia al lado y bueno, y lo toma como algo muy natural. ¿Qué es lo que pasa en mi relación personal, profesional con el maestro Rodolfo Zaglinbeni, a quien rara vez llamo maestro? Porque, bueno, somos amigos realmente. Por supuesto, en mi caso, no solamente porque soy amigo de él, sino porque lo considero el mejor director de Venezuela de todos los tiempos. Lo propuse junto con otros compañeros para el puesto de dirección de la Orquesta Sinfónica Municipal. Y bueno, por votación, por mayoría general, ganó el puesto de director titular de la orquesta. En 1981, la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas participó como orquesta residente en el curso de dirección orquestal dictado por el maestro Franco Ferrara en Italia. Y para lo cual, por supuesto, la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, junto con un grupo muy selecto y muy representativo de varias generaciones de directores, fueron justamente, cruzaron el Atlántico a participar en tan importante evento. Había un joven de 18 años de edad que era el más jovencito que aparece en esa fotografía. Su nombre, Rodolfo Zaglinbeni. Su nombre, Rodolfo Zaglinbeni. En realidad, Rodolfo Zaglinbeni, como yo le digo, ha sido mi amigo por la... Casi nada, 45 años por lo menos de amistad. Como somos del mismo pueblo, él estudió trompeta, tocaba trompeta. Y yo siempre digo que afortunadamente se dedicó a la dirección. Pero bueno, tocábamos trompeta juntos, coincidimos en Caracas en muchos proyectos. Somos muy, muy amigos, estudiamos en el mismo colegio, estamos emparentados, somos concuñados, soy muy amigo de su familia. Mi hijo le dice tío a Rodolfo, le pide la bendición. En fin, Zaglinbeni y yo hemos tenido muchísimos, muchísimos años de una amistad muy linda, muy buena. Siempre, a pesar de la distancia, estamos en contacto. No pasa una semana, días, en que Rodolfo y yo contactemos, yo le envío cosas, él me envía, nos saludamos, nos hablamos. Es un amigo de toda la vida. Por ejemplo, cuando yo le dije a Rodolfo, ¿qué te parece abrir la cátedra de dirección de orquesta tú y aquí? Claro, inmediatamente también, todas las oportunidades que da a los estudiantes para presentarse en conciertos. De verdad que no, no, y todo lo dice en un momento, en medio de una cantidad de actividades, un instante, y por eso es que yo siento que siempre es como una luz que se prende, otra luz que se prende. Es así como una luciérnaga, que va dando luces a medida que va su actividad diaria. Y ha influido, él no se ha dado cuenta, pero ha influido muchísimo en mí, en lo que estoy haciendo, en esa capacidad que tiene él de atreverse, de innovar. Y bueno, nunca lo he conversado con él de esta manera, pero de verdad que yo estoy muy agradecida por su amistad y por conocerlo y por todo lo que he aprendido. Veinte años de una labor artística ininterrumpida del maestro Rodolfo Saglinbeni es muy difícil de resumir en unos breves segundos. Ha sido un trabajo importante que ha llevado a la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas al estadio que hoy ocupa, una de las orquestas más importantes de Latinoamérica, con un criterio artístico muy importante, con una visión artística y una proyección muy clara, que viene de la mano de lo que es un genio, del quehacer artístico, del dirigir una orquesta, del oficio de dirigir una orquesta. Y yo, desde lo más particular, me siento privilegiado de haber compartido, de estar compartiendo ya más de diez años de este oficio de la mano del maestro Rodolfo Saglinbeni, aprendiendo no solamente esto de pararse frente a una orquesta y hacer que una orquesta suene, sino lo que más le preocupa y lo más que le ha preocupado a estos últimos veinte años, esa persona que se sienta en los atriles, que se sienta en nuestras sillas, ese individuo, porque detrás o enfrente de ese podio, que se encuentra no solamente es un artista, sino un humano. Hablar del maestro Saglinbeni para mí es un honor. Recuerdo el maestro Saglinbeni aproximadamente desde el año 94, yo ya estaba en la Sinfónica Municipal, también tocan en un grupo que se llama, o se llamaba, porque ya no existe, Bronces de Caracas, y el maestro fue invitado por el profesor Eduardo Manzanilla a que dirigiera y nos colaborara en el grupo. De allí mantenimos una gran amistad. Todos estos años, inclusive después, cuando el maestro de la suela se retiró de la Sinfónica Municipal, nosotros, los músicos de la orquesta, incluyendo a mí personalmente, luchamos para que el maestro viniera a la orquesta, y el maestro muy contento porque ya nos conocía a todos. Él aceptó el trabajar en la Orquesta Sinfónica Municipal. El año 2003 tiene una anécdota muy interesante dentro de la vida del maestro Saglinbeni y dentro de mi vida. Y es que él me llama y me dice, estoy asumiendo la dirección titular de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Algo que tiene a Caracas como nombre, tiene que tener algunas propuestas que involucren a la ciudad. Entonces, empezamos a buscarle vueltas, y apareció la figura de música para la ciudad, donde había composiciones de Inocente Carreño, La Ciudad de los Techos Rojos, de Aldemaro Romero, de otras gentes que habían involucrado su creatividad con esto. Pero había que buscar a alguien ícono, y surgió la idea de invitar al gran cantante y bolerista venezolano, Rafa Galindo, para que participara con la orquesta en ese espectáculo. Y Música para una Ciudad fue el trampolín de rescate del gran Rafa Galindo, quien al final de su vida decía, he tenido los mejores días como profesional al final de mi carrera. El maestro es un gran profesional, es brillante, es un señor con una capacidad intelectual, de verdad que impresionante. Trabajar con él no ha sido fácil, porque él es un señor muy creativo, muy creativo. Él, aparte de su parte profesional, es un gran ser humano, es muy empático. Cuando a alguno de los empleados le pasa algo, él sale siempre a buscar la ayuda. Yo, por mi parte, tuve la suerte, la dicha, la oportunidad, de trabajar con él en los dos universos. Como clarinetista de la Sinfónica Municipal, él fue director invitado en varias ocasiones, y debo decir que en todas, fue siempre una experiencia agradable, y muy enriquecedora artísticamente, porque él tiene la cualidad de hacer comprender la versión que quiere lograr de la orquesta, sin que, por tanto, haya tensión ni estrés, de manera que el trabajo fluye. En la parte administrativa, por decirlo de alguna forma, también tuve la oportunidad, al ser coordinador de eventos especiales de la orquesta municipal, y no pocos retos nos tocó compartir, y también momentos maravillosos, y logros, y éxitos, y experiencias enriquecedoras, y que me dejan un maravilloso recuerdo. Rodolfo. Rodolfo es un gran hombre, excelente esposo, un padre maravilloso. Él y yo compartimos un amor por la música, de hecho nos conocimos en la orquesta, y bueno, a lo largo de su camino en la Orquesta Sinfónica Municipal hemos compartido grandes momentos. Y bueno, nuestras hijas lo heredaron, y Danielita ahorita está llevando el legado de su padre. Feliz de ser su esposa. La Orquesta Sinfónica Municipal Recuerdo que mi primer encuentro con él fue cuando yo era un jovencito, de aproximadamente 19, 20 años, y estudiaba en el conservatorio de la Orquesta Filarmónica de Caracas, que era una orquesta que había fundado el maestro Aldemaro Romero, y tenía un conservatorio para jóvenes. Y entonces resulta que había una pequeña orquesta, y un día en uno de esos ensayos apareció un jovencito, todavía más joven que yo, unos cuantos añitos más joven que yo, con una cara de niño impresionante. Yo decía, y este muchachito es el que nos va a dirigir, tendría alrededor de 16 años, algo así, el maestro Rodolfo Saguimbeni, que en ese momento era un adolescente prácticamente. Las anécdotas que tengo con el maestro son muchas, pero hay una en particular que fue un cumpleaños de unos compañeros en oficina, hicimos una piñata, esperando al maestro, llegó al final, empezamos a darle la piñata, el maestro se metió, parecía el propio muchachito jugando con la piñata, o sea, fue súper divertido compartir ese momento con el maestro, y fueron muchas experiencias con él, de verdad, y demasiado bueno haber compartido estos 20 años con el maestro, Rodolfo. Querido Rodolfo, me da mucho gusto saludarte con motivo de tus 20 años al frente de la Arquitecta Sinfónica Municipal de Caracas. 20 años se dice fácil, es bastante tiempo y creo que durante ese lapso has logrado consolidar la orquesta, también con un sonido muy particular, así que te felicito por todos tus éxitos, también por la programación variada y arriesgada que también hace la orquesta, así que bueno, creo que eso amerita una felicitación especial en estos 20 años de tu carrera, así que te deseo todo lo mejor, un fuerte abrazo y afectuoso saludo y todo lo mejor para los próximos 20 años. Recuerdo que cuando hubo la posibilidad de escoger al nuevo director artístico de la Orquesta Municipal hace 20 años, Carlos Riazuelo que se estaba despidiendo nos dijo yo formé la orquesta, yo llamé a cada miembro de la orquesta, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, pero ahora les toca algo muy importante, ahora son ustedes los que van a escoger al director que va a continuar la historia de la Orquesta Municipal y ahora yo lo veo en perspectiva que lo hicimos, como no, siguiendo unas pautas pero fue un momento histórico importantísimo, tener que tomar esa decisión, evaluar candidatos que en aquel momento había varios y 20 años después puedo decir que hicimos la mejor elección. Tenemos en Rodolfo a un músico, a un artista sensible, organizado, intenso, muy concienzudo en sus investigaciones para montarse en el podio, nunca llega sin prepararse y sin amar la música que está haciendo y eso se ve, se oye en nuestros conciertos durante 20 años bajo su dirección, bajo su batuta. Siempre he pensado que la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas tiene un lugar muy especial en mi corazón porque ahí se desarrolló una gran parte de mi niñez y los recuerdos de todos los ensayos, de todos los conciertos, de estar en todas las logísticas al lado de mi papá durante todo este tiempo que él ha estado ahí es algo que jamás voy a olvidar y recuerdo con mucho cariño y sé que me hacen la persona que yo soy hoy en día así que a toda la Orquesta y a mi papá especialmente le doy millones de gracias por permitirme vivir ese ambiente y vivir ese mundo que ustedes tienen todos los días. Hoy quiero felicitarlo Maestro Saiglin Beni por sus 20 años frente a la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas una institución que fue por mucho tiempo mi casa, mi hogar y mi familia. Mucho de ese tiempo compartido a su lado cuando usted tomó la dirección de la orquesta. Gracias Maestro por las maravillosas anécdotas, las maravillosas experiencias ganadas. Gracias a usted conocí al de Mario Romero usted me dio la oportunidad de como artista de cantar esta maravillosa música y gracias también por la oportunidad de trabajar a su lado como su productora en un tiempo en la orquesta. Gracias por todos por todas sus enseñanzas que han sido muy valiosas para mí y que aún las aplico en mi vida. Siempre querer la excelencia siempre querer que todo sea profesional y que todo sea de alto nivel. Gracias por mantener viva a la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas Maestro. Nuevamente felicidades por sus 20 años frente a la OSMC. Un gran abrazo. he tenido desde los inicios de la orquesta una relación muy estrecha con sus músicos como solista he tocado muchas veces con esa orquesta y por supuesto en los últimos 20 años a través de todas las invitaciones que me ha hecho el Maestro Rodolfo no solo a mí sino a mis estudiantes Rodolfo ha abierto esta institución maravillosa para los alumnos míos en la Escuela Mozarteón para que ellos se prueben como solistas con orquesta y adquieran experiencia de modo que estoy infinitamente agradecido. Además me une a él como maestro que fui maestro de su hija Daniela a quien aprecio tanto y quien hoy sigue sus estudios musicales en Boston de modo que bueno de nuevo Rodolfo todo mi afecto y mi admiración y que sean muchos años más. Puedo decir que también viví los 20 años de mi papá en la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas ya que hace 20 años nací así que de alguna manera yo he vivido todos estos años en esta orquesta que se ha convertido como una familia para mí mis mejores recuerdos han sido en ensayos en conciertos en el Teatro Municipal en el Teatro Teresa Carreño así que no me queda nada más que agradecer a mi papá y a esta gran familia que es la orquesta por haberme dado tan buenos recuerdos que me han permitido conocer este mundo y al final del día querer seguirlo y querer estudiar música y bueno nada felicidades papi te deseo muchísimos más éxitos y muchísimos más años en la orquesta dejando tu esencia como solo tú y lo sabes hacer te quiero mucho en el Rodolfo sabe que son muchos años no nada más acá en la Municipal sino son vivencias son amigos en común y compartir compartir la música con particularidades y bueno te deseo lo mejor un gran abrazo éxito para todo lo que comience a emprender y sabes que siempre estar consiguiendo y apoyando en todo momento debo decir y lo recuerdo mucho porque la orquesta tiene una comisión técnica la cual está conformada por sus principales que son los que tienen la sagrada tarea de escoger a su director artístico y esa comisión técnica el único proyecto que realmente encontró en el cual la propuesta no se limitaba justamente a lo que normalmente un director nosotros conocemos que hace que es justamente dirigir conciertos sino que presentó una propuesta completa de desarrollo artístico y musical fue el maestro Rodolfo Sanglimeni un proyecto que se sigue ejecutando hoy día 20 años después un proyecto que implica por supuesto una gran proyección digamos de orden artístico pero va mucho más allá va dirigido mucho justamente a lograr establecer una continuidad a nivel generacional es decir una preocupación enorme por la formación digamos de ese músico que a través de una audición ingresa a la orquesta cuya población hoy día es altamente joven y digamos está muy consciente de esa doble labor de ser un gran artista conocedor del oficio sacar sacar el mejor sonido de la orquesta pero sobre todo estar preocupado por la formación no solamente musical sino cultural a nivel general de todos los integrantes de la orquesta y realmente estar no solamente frente a un gran músico venezolano latinoamericano una referencia de la elección orquestal latinoamericana tan importante como es el maestro Rodolfo es frente a ese ser humano tan impresionante que realmente nos impregna de esa pasión por la música por lo que hacemos de amar lo que hacemos así sea mínimo así sea poner una arcada sacar una copia dirigir la orquesta dirigir una ópera o un ballet y también eso lo humano ser cercano con nuestros músicos y yo siento que eso es lo más grande que nos ha dado el maestro Saglin Benny en estos 20 años frente a esta labor en la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas un trabajo incansable de día a día que tengo el privilegio gigantesco que no hubiese tenido en ninguna otra parte del mundo de tener sino acá compartiendo y aprendiendo este oficio como él siempre me lo dice como se aprende viendo como se hace como se ejecuta porque todos queremos pararnos frente a una orquesta dirigir nadie quiere aprender a dirigir una orquesta todos nacemos aprendidos todos los días despierto un director de orquestas todos los días alguien se levanta y dice soy director de orquesta pero va mucho más allá y lo veo en el día a día en el trato al que limpia en el trato a la secretaria en el trato al administrador en el trato al músico que está la primera flauta el primer clarinete todos para él en esta Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas tienen esa misma cabida y eso es lo que lo hace tan grande y eso es lo que lo hace ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!